por diversas organizaciones y sectores, debido a que ya se puso el grito de que están crujiendo porque ya no hay dinero que alcance para cubrir el monto de las pensiones de los trabajadores. Concretamente hoy se realiza una reunión del sector financiero, donde participa el sector obrero, el sector empresarial, y de esta manera analizar cuál es la salida para que las pensiones no sean indignas, sino por el contrario, dignas tal como lo marca la legislación laboral, y sobre todo que no sean para sobrevivir de los trabajadores. Es así como ya el sistema de pensión empieza a ser revisado a reserva de que haya alguna iniciativa para reformarla concretamente. En otro tema, bueno, dando seguimiento a lo que sucede en San Salvador Atenco con el paro de transportistas que realizan desde ayer, debido a que muchos de los comuneros y ejidatarios vendieron sus tierras para comprar camiones de transporte y hacerlos a carreos en las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues hubo problemas debido a que no estaban trabajando y por lo tanto señalaron que el comisariado ejidral Andrés Luis Méndez, pues era el directamente implicado en esta negociación que no se había realizado y que por lo tanto decían que ya se les diera trabajo. Las negociaciones fueron durante la mayor parte de la noche, llegando a acuerdos en los que pues todavía están sentados para analizar en qué puntos podrían entrar a trabajar los camiones de estos ejidatarios y comuneros que por lo regular pues se dedicaban al campo y ahora pues tienen unidades de transporte en donde sería la forma de sobrevivir y por lo tanto no les estaban dando trabajo. Así es que la situación sigue ahí y estaremos al pendiente de ella. Este es el reporte laboral y uno para ustedes, Javier Cerón Esquinosa. Muy buenas tardes. Javier Cerón, muchísimas gracias por esta información. Sin lugar a dudas el problema se va agravando y va permeando, se va copiando los esquemas como el de la CENTE. Bueno, aquí también en el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hay disputas, promesas supuestamente incumplidas por el gobierno federal. El señor Andrés Ruiz Méndez, comisario ejidal de San Salvador Atenco, había prometido a los ejidatarios que vendieron sus tierras que en la construcción del nuevo aeropuerto se les iba a dar trabajo. Esto al parecer no se ha cumplido y la afectación grave es que la carretera Texcoco-Lechería, imagínense, más de 10 kilómetros bloqueada la carretera. ¿Por qué? Porque no hay conciliación, no hay acercamiento de la autoridad con los afectados, con los ex ejidatarios que vendieron sus tierras y se quedaron sin tierra y sin trabajo. Ya tenemos en la línea a Samuel Vázquez González, él es ex ejidatario de Atenco y representante también de estos grupos de camioneros que se han quedado sin trabajo. Samuel Vázquez González, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, el gusto es mío, gracias por atenderme. Te pediría si fueras tan amable de hablarnos un poquito más alto. Sí, el gusto es mío, tomaron la llamada. Muchas gracias. Preocupados por esta situación, ya nos plantea nuestro reportero que ustedes vendieron sus tierras con la promesa de que les iban a dar trabajo, que compraron camiones y ahora simplemente ni los llaman ni los toman en consideración. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Platícanos un poco. Sí, así es, mire amigo, desde aquí ya este problema ya ve que ya viene derrastrando, ya tiene bastantes años cuando el gobierno quiso expropiar los terrenos, entonces se luchó por algo y se logró a un precio mejorable, ¿no? Eso en los tiempos de Vicente Fox, ¿no? Que se pretendía pagarles nada a cambio de sus tierras. Exactamente. Entonces, en esas negociaciones de Estirer y Flógele de que el precio y todo eso, se mejoró el precio y aún así, dicen, bueno, aparte de la negociación, bueno, se nos prometieron trabajo dentro del aeropuerto y entonces nos hicieron, dicen, bueno, inviertan ustedes en camiones para que así ustedes generen de ese dinero que se les va a pagar, generen algo y capitalicen y se les, lo obvio, como negocio. Claro. Y por eso se hizo lo de ayer, para exigir trabajo, porque no habíamos tenido respuesta de eso. ¿Cuántos? Yo vendí mi tierra, entonces compré mi camión sobre de esa promesa. La verdad, pues andaba yo buscando trabajo por otros lados, para el aeropuerto. Sí, entré a trabajar en varios lados, me ofrecieron un trabajo, pero me decía la gente, ¿de dónde vienes? Soy de Atenco. Dice, oye, creo que los Atenco, tú buscando trabajo y pudiendo tú dar el trabajo, porque están haciendo el aeropuerto en tu casa, donde era tu casa, que es donde vendiste. Le digo, sí, pero ando buscando ahora el pan, porque me prometieron trabajo y no. No se los han dado. ¿Cuántas familias se encuentran en la misma situación que usted? No, somos varios y hay varios ejidatarios todavía que están en, que todavía están en ese tenor de querer comprar camiones por esa promesa. Y tenemos varios compañeros que también igual compran sus camiones y estamos batallando por el trabajo. Nos comentaban que más de 250 camiones que pertenecen a los ex ejidatarios están ahí disponibles como para trabajar y que no se los ha tomado en consideración. Las demandas que han venido haciendo ustedes, ¿ante qué autoridades las están realizando? ¿Y por qué la decisión de bloquear esta carretera Texcoco-Lechería? Estábamos con nuestros dirigentes porque ellos fueron los que hablaron y convencieron para vender. Ellos tenían toda la negociación con los de arriba y teníamos casi dos años pidiéndoles que arreglaran ese asunto, que cumplieran lo que habían quedado y que las negociaciones que tuvieron con el gobierno se hicieran válidas. Y no encontrar respuesta en este tiempo, pues ya estábamos cansados de que nos dieran vueltas. Y espérense, y espérense, y espérense. Y hasta el día de ayer que ya no aguantamos, ya no aguantamos y pidiendo que nuestros dirigentes que arreglaran con el gobierno con lo que habían quedado, la promesa del trabajo. Incumplidas nuevamente las promesas. Estamos viendo imágenes de ustedes con mantas solicitando que les den trabajo y que les cumplan lo que les habían prometido. Grupos de choque, denuncian también ustedes que hay grupos de choque que los han desalojado como antorcha campesina. ¿Qué hay sobre esto? No, de hecho, todo fue pacífico, todo fue sin agresión, todo tranquilo, no hubo nadie que llegara a agredirnos ni a decirnos. Lo que sí, muchos de otros, como dice, de otros grupos, se deslilaron de los hechos de ayer. Pero, porque en Atenco, pues, somos bastantes habitantes y no creo que todos seamos un solo grupo. Tenemos nuestro propio derecho de expresarnos y exigir nuestros derechos como ciudadanos de Atenco. No, 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 porque viene un grupo, se atribuye esto y se atribuye, no, nosotros somos gente de Atenco. Independientes. Sí, bueno, exactamente. Samuel Vázquez González, ¿por qué no han acudido a las vías institucionales y por qué sí a tomar, por ejemplo, la carretera, que son de alguna manera actos ilegales, que ponen en peligro inclusive de la vida de las personas y inhiben también el comercio y el libre tránsito de terceras personas que también tienen sus derechos? Sí, la verdad somos conscientes de eso, pero desafortunadamente en este país, pues, así solamente se hacen caso. La verdad es que así solamente. ¿Ya acudieron ustedes a las vías institucionales para reclamar sus derechos, a derechos humanos, a la Suprema Corte de Justicia, a tribunales? Pues, de hecho, el que nos atrevimos a hacer es esto porque nuestro líder, como le había comentado, no había respuesta. Necesariamente ahorita nosotros a veces nos ponen trabas y límites o barreras para llegar a todas esas cosas, porque ellos tienen conocimiento de todo y no hubo de otra que hacer eso. Y la verdad, pues, es una culpa a la ciudadanía por hacer eso, pero ojalá y entiendan el motivo. El gobierno federal licitó a diferentes empresas privadas la construcción de esta magna obra. Sin lugar a dudas, la contratación corresponde a estas empresas privadas. ¿Ustedes se han acercado a estas empresas para que los contraten y les den trabajo? De hecho, no. Aquí nos mandaban, pero con sindicatos. Y si nos buscaban, que quisiéramos trabajo, nos mandaban con sindicatos, que ellos nos iban a dar el trabajo y acceso. Pero este de lo de los trabajos con sindicatos, la verdad, ya te vienen, obvio, su porcentaje y todo. Y quedamos muy desgastados. De por sí están muy bajas las tarifas con el acarreo. Y te queda muy poco de ganancia. Entonces, por eso también, a irnos a trabajar en los lugares a veces no conviene. Las refacciones de los camiones son muy caras. El diésel ve que acaba de subir. Y, pues, pagar choferes, porque a veces uno no puede manejar esos camiones tan grandes. Claro. Se necesita personal especializado. Ustedes invirtieron entre 500 y 700 mil pesos cada uno para adquirir vehículos que tienen un mayor costo y sin lugar a dudas hay que pagarlos. ¿Qué tanto les está afectando esos compromisos de pago sin trabajo? Pues, realmente, casi se fue todo lo que recibimos, se fue todo en inversión. Por eso, la verdad, todo está invertido ahí. Y ya el dinero ya se sumó porque está invertido en las unidades. Si pudieran hacerle un llamado desde aquí al secretario de Comunicaciones y Transportes y al señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué le pedirían? Pues, que no se olvide de Atenco, que no todos queremos problemas, queremos trabajo, como nos prometieron. Este, y que nos echen la mano como ciudadanos de Atenco, no como conflictivos, ya no, ya, no todos. En su momento fue, y ahorita, pues, ya vamos adelante. Si otras personas, como les repito, no un grupo somos todos, este, en Atenco somos varios ciudadanos en Atenco y todos pensamos diferente. Bueno, pues, ahí está la petición, está la información. Pusimos en contexto lo que está sucediendo en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se está construyendo, donde hay promesas incumplidas. Aquellos hombres dueños de la tierra, los ejidatarios, se quedaron sin tierra y ahora sin trabajo. ¿Dónde está el carisma del gobierno federal para intervenir y hacer justicia? No es posible que se siga haciendo pobres a los más pobres. Muchísimas gracias, Samuel Vázquez González, por tomarnos la llamada y poner en contexto lo que sucede en este tipo de problemas. No, gracias a usted, muy amable. Samuel Vázquez González, ex ejidatario ahí de Atenco, y yo le diría, nada más bajaron los machetes y no les cumplieron la promesa. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá, para cada capa al más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá, para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camiones.com